muy buenas que tal pues ya los tenemos aquí hoy es el gran día a finales de noviembre adsense anunció que lanzaba un nuevo formato que ya habíamos visto en versión beta en algunas webs y son los anuncios laterales fijos al scroll o 6 rights que llaman ellos vale a partir de hoy 13 de diciembre ya están activos y simplemente si los queréis tener en vuestras webs tenéis que venir anuncios automáticos anuncios por sitio seleccionáis el sitio le dais al lápiz para editar y activamos anuncios automáticos en mi caso en esta web no los tengo activos y vamos a formatos de anuncio vale si ya teníais los anuncios ancla automáticamente las barras laterales las tendréis activas vale y si no pues simplemente los marcáis y hasta aquí ya veis que tenéis la advertencia de que estarán disponibles a partir de hoy en la previsualización no salen porque adsense automáticamente ajusta al ancho de la pantalla con lo cual no se van a ver pero como veis en este ejemplo de cuando yo los vi en versión de pruebas tienen un ancho de unos 180 píxeles vale y aparecen en los dos lateral laterales de la página web con lo cual sólo se van a ver en desktop y cuando la pantalla tenga al menos ese margen de 180 píxeles por ambos lados vale entonces como explican aquí si ya tienes activado los anuncios ancla los anuncios de barra lateral empezarán a mostrarse esto nos da pistas de por dónde los vamos a poder ver en los informes vale entonces tradicionalmente para ver los informes de los anuncios automáticos tenemos que ir a informes y venirnos a formatos de anuncios vale y aquí los tenéis todos automático 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 para ello en mi caso los ancla en este caso sí que los tengo en algunas webs pero en otra en la cuenta de la empresa no tengo activados los anuncios ancla y ya me está contando impresiones aunque yo todavía no los he visto así que me figuro que muy probablemente los incluyan en el informe de los anuncios ancla lo cual es un problema porque no vamos a poder saber exactamente el rendimiento que tienen los anuncios ancla de los seis reyes vale lo que sí os puedo decir es que desde 2019 sí que haces permite fijar anuncios al scroll sólo un anuncio por página y de un ancho máximo si no recuerdo mal de 300 píxeles y el rendimiento es bastante bajo para que os hagáis una idea yo en una web puedo tener un ctr del 5% por bloque de anuncio y basado en impresiones vale no por página y el anuncio fijado a la parte de la derecha en el en el sidebar tiene un 0 50 de ctr lo cual es bastante bajo pero bueno para contenidos muy largos donde ya no tenemos más anuncios automáticos o metidos manualmente pues tener una impresión de anuncio en esa parte pues puede ser bastante interesante así que nada más sólo quería comentaros esta novedad que lo probéis que le deis un tiempo para que recabemos datos suficientes como para tener estadísticas fiables y a partir de ahí pues ya tomar una decisión de si mantenerlos o implementar en los anuncios fijos al scroll de manera manual que al menos se mostrarán siempre porque al ser automáticos en este caso pues será adsense quien decida cuándo y cómo se mostrarán los anuncios nada más cualquier cosa nos vemos en los comentarios un saludo